Gracias por lo de señor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente propuesta, la LAC 20-21-4, versión 1, permiso de transferencia y no devolución de recursos. Invitamos nuevamente a Jordi Palet a presentar la propuesta, recordándole que tiene 10 minutos para... Bien, cuestión importante que olvidé antes, muy rápido, muy rápido, y es que hay que tener en cuenta que las políticas de IPv6 surgieron de una política común en todos los ríos. Por eso es muy fácil que muchas veces haya errores de este tipo, incluso definiciones, que se ha reproducido el error y hasta que no nos hemos dado cuenta en un lugar no lo hemos ido corrigiendo a los demás. Bien, esta propuesta resuelve una inconsistencia, lo fundamental de la propuesta es que resuelve una inconsistencia entre la justificación de la necesidad de recursos IPv4 y la posibilidad de transferirlos. Esto es algo que salió a la luz por discusiones en la lista cuando estábamos hablando de las políticas de transferencias. He aprovechado, más que nada porque me parecen cambios editoriales y poco significativos, y para evitar presentar varias propuestas para temas, aunque sean diversos, para resolver otros temas que vamos a ver más adelante. La cuestión básicamente es que cuando hemos aprobado las políticas de transferencias no hemos tenido en cuenta que quedaban ciertas inconsistencias en el sentido de que cuando se intenta hacer una transferencia, si esta es fallida, dado que al hacer la transferencia estás reconociendo que no tienes necesidad de usar esos recursos, en algunos casos, quizás no en todos, pero en algunos casos, debes devolverlos. Entonces, estamos ante la eterna discusión de, ¿realmente necesitábamos política de transferencias o lo honrado sería que quien no utilice recursos los devuelva? Pues evidentemente, pero es que la comunidad ha decidido que ese no es el camino y que eso no va a ocurrir, que la mayoría no van a devolver, no digo que algunos lo hagan, pero la mayoría, si les sobran recursos, no los va a devolver. Se los va a quedar, aunque no los use. Con lo cual, la comunidad ha decidido ya en ese sentido. Y como decía, hay tres secciones que están aplicándose solamente a ITV4 y estoy absolutamente convencido de que se aplican en realidad para ITV4 y ITV6, pero están solamente en la parte del manual de ITV4, con lo cual están mal colocadas. Luego explicaré en más detalle este tema. Entonces, el texto que propongo como texto totalmente nuevo es permiso de transferencia y no devolución de recursos. A lo mejor el título no es el mejor, no es el más apropiado, pero creo que resume muy bien lo que pretendemos. Y lo que pretendemos es que, aunque una transferencia falle, no estamos reconociendo que si falla una transferencia porque el receptor no justifica la necesidad, el que está donando esas direcciones, el que está transfiriendo esas direcciones, como acaba de reconocer que no tiene una necesidad imperiosa de ellas porque por eso las estaba transfiriendo, debería devolverlo y entonces lo que especificamos es que no será obligatorio devolver recursos a la ACNIC, sino que deberá transferirlo en sucesivas ocasiones. Es decir, le damos margen para que más adelante pueda intentar la transferencia con otro beneficiario o quizás con el mismo, pero que ahora sí justifique la necesidad. ¿Por qué? Porque si no, en aplicación del RSA, del acuerdo de servicios o en aplicación de políticas, la ACNIC podría, no digo que lo esté haciendo, pero podría, y esa es la inconsistencia, pedirlas. Y sería injusto porque a unos se les pide y a otros no y debemos de tener unas reglas que sean iguales para todos y por tanto bien claras desde el día uno, tanto para el que ya lleva mucho tiempo trabajando en la comunidad como el que viene de nuevas. Y luego, los tres apartados, que básicamente lo que hago es, en este caso hay un publicará, porque creo que es una errata, pero lo que hago básicamente es que estos apartados, que es uno, geolocalización, no importa el contenido, lo que importa es que están solamente en la sección de IPv4 y es evidente que se refieren a todo el manual. Yo no sé si el ACNIC, entiendo que sí, lo aplica tanto a los recursos IPv4 como IPv6, pero están colocados solamente en la parte IPv4. Entonces, esto ocurre con el apartado de geolocalización, ocurre con el de seguridad y confidencialidad. Es evidente que el ACNIC guarda confidencialidad tanto para las peticiones de IPv4 como para ASN como para IPv6. Luego, no tiene sentido que este texto solo esté en la parte de IPv4. Y finalmente, en el tema de la igualdad del proceso de solicitudes, es evidente que el ACNIC procesa por igual las solicitudes de IPv4 que las de IPv6 que las de ASN. Es decir, no es que en IPv4 es justo con todos los que piden direcciones y con IPv6 no, que cambia el orden de las peticiones. Es evidente que no. En varios RIR se han modificado documentos legales. Entonces, en lugar de cambiarlo mediante política, se ha cambiado el RSA para resolver esto. No digo los tres últimos, sino el tema de la no necesidad de retorno. Y en AFRINIC, como no hay una política de transferencias aprobada, precisamente en la última versión que yo he enviado, he añadido que tienen un plazo de un año para, antes de que AFRINIC se las pida de nuevo, poder hacer otro intento o otros intentos de transferencias. Aquí no he puesto el plazo porque creo que no es necesario. En AFRINIC, por diferentes circunstancias, es mejor para evitar ciertas discusiones en la comunidad marcar plazos. Y con eso terminaría esta parte a expensas de la presentación del análisis de impacto y creo que me quedarían tres o cuatro minutos. Gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Ahora invitamos a María Rocha, del staff de la CLIC, para presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Gracias, Tomás. Sí, tenemos el análisis de impacto de la propuesta que presentó el autor. Nuestros comentarios son los siguientes. Uno de ellos es que LACNIC interpreta que el permiso de transferencia y no devolución es lo que en la actualidad ya se está realizando. Cuando se inicia el proceso de transferencia, las políticas actuales no exigen que el oferente indique la razón de la transferencia. No podemos asumir que todas las transferencias tienen como causa la no necesidad de direcciones. Por lo tanto, ante un rechazo de una transferencia, LACNIC no exige la devolución de los recursos. Y aprovechamos el análisis de impacto para listar distintos motivos y situaciones por los que las organizaciones pueden decidir transferir los recursos. Están en pantalla. Ahí los pueden ver. Entonces, sí nos parece muy oportuno aclarar que la idea de esta propuesta es oportuna porque clarifica una inconsistencia entre secciones del manual. Sin embargo, sugeriremos, y lo van a ver ahora, una manera más clara de redactar este párrafo 236. Esto por un lado. Por otro lado, como el autor mencionó recién, hay ciertas secciones 232.13.2, 232.14 y 232.15 que el autor propone llevarlas a la sección de definición. LACNIC considera que no se trata de definiciones, así como están redactados actualmente en el manual, sino de mandatos. Por lo que creemos que no es, digamos, no es correcto enviarlo a la sección de definiciones. Y que en caso de que el autor decida que sí, que la discusión tiene que establecerse, entonces creemos que sería oportuno incluirlo en una propuesta que sea independiente de esta, ya que además no tiene relación con el primer punto tratado, que es el que acabo de comentar en el inciso anterior. Por consiguiente, los cambios mínimos hechos en esas definiciones no fueron tomados en cuenta en este análisis de impacto. Y en caso de que la comunidad decida que sí hay que mover, o con otra propuesta, que sí hay que mover eso a otra sección o como sea, o sea, que aparezca en otra propuesta, entonces serán analizados en su momento esos textos. Nuestras recomendaciones es respecto al párrafo por el autor propuesto, el 236. Nuestro texto sugerido es el siguiente. Aunque inicialmente las políticas de distribución y asignación de direcciones están basadas en la justificación de necesidad, la implantación de las transferencias deshabilita el mantenimiento de dicha justificación. Y por lo tanto, no será obligatorio devolver los recursos al ACMI en caso de transferencias o fusiones y adquisiciones fallidas. La segunda recomendación, sugerimos eliminar de la propuesta, llevar esas tres secciones a la sección de definiciones. Finalmente, el impacto en los sistemas del ACMI no identificamos ninguno en esta versión, por lo menos. Eso es todo. Gracias, Mariela. Nada. Jordi, tenés ahí unos minutos. No te escuchamos, Jordi. Jordi, si vas a responder. Ah, perdón. Es que no andaba el audio. Decía que creo que ha quedado claro que hay una inconsistencia y que el ACMI lo reconoce. Yo he puesto ahí el texto concreto del acuerdo de servicios y de las políticas que indican esto. El ACMI ha propuesto una alternativa, pero la alternativa del ACMI no está obligando a que más adelante se transfieran los recursos. Y yo creo que por el bien de la comunidad, si te falla una transferencia, es que te sobran los recursos, porque por cuestiones financieras solamente no transfieres porque tienes más costes por otros lados. Podríamos discutir cada una de las opciones que analiza el análisis de impacto y, sin embargo, el bien de la comunidad es, bien, te ha fallado la transferencia, pero está claro que tú estabas avanzando, por ejemplo, al despliegue de IPV6, te sobraban recursos o por las razones que sean, y lo que te damos es opción a que más adelante lo transfieras. He comentado antes que en el caso de Afrinic hemos marcado un plazo de 12 meses. Está en discusión, no es algo que esté aprobado todavía, pero creo que aquí no haría falta un plazo. Ahora, si queremos poner un plazo, me parece también oportuno. Ahora, lo que no creo es que haya que dar libertad de si has intentado la transferencia y hayas fallado, nunca jamás te lo vamos a revisar. Creo que es importante ir liberando recursos para los nuevos entrantes o para aquellos que necesitan un poquito más para hacer la transición a IPV6, etcétera, etcétera. El caso de M.A. creo que es totalmente diferente, porque se puede seguir justificando la necesidad si falla una adquisición o una fusión de empresas, o sea que creo que no hay que mezclarlo. Y luego, el otro tema creo que es incorrecto, porque tenemos ejemplos, por ejemplo, el de los ROAS y párrafos sucesivos, que son mandatos, no son definiciones. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es que esa sección la tenemos que renombrar y que sea algo como, por ejemplo, definiciones y mandatos generales o reglas generales. O bien, dividir esa sección de definiciones en dos, pero eso tiene más impacto porque hay que renumerar todo lo que hay detrás. Por eso yo lo he hecho así. Es decir, que yo no soy el primero que he incluido en la parte de definiciones cosas que no son definiciones, sino que ya lo hemos hecho antes. Y por último, el tema de retirar esta parte de la propuesta, si no mal recuerdo y me acabo de acordar, mientras estábamos presentando, no lo puse en la presentación porque no lo recordaba, que cuando yo presenté la presentación, los moderadores me sugirieron que el título cambiase para decir y otros cambios del PDP o algo así. Y no lo pudimos cambiar porque el sistema de registro de propuestas no permite cambio de título, cosa que es inconsistente porque ya lo hemos hecho antes del sistema de registro de propuestas actual y además el PDP no lo impide. Es decir, yo puedo actualizar el título de una propuesta igual que el título, con lo cual eso es algo a resolver. Y con eso, muchísimas gracias. Está bien, Jordi. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jordi. Entonces, iniciamos ahora el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, comentarios, opiniones en la casilla del Q&A, que se encuentra en la parte inferior, bate papo para los brasileños o de habla portuguesa, o bien levantar la mano para pedir micrófono. Muy interesante que digan si están a favor o en contra cuando hacen sus comentarios. Cada pregunta cuenta con hasta dos minutos para ser formuladas y el autor lo va a responder también en dos minutos. Tiene hasta dos minutos. Así que comenzamos con la discusión. Hola, Janina. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, arrancamos por acá. Arrancamos. Tengo el primer comentario, que es de Fernando Frediani, que dice, no estoy de acuerdo que al aprobar una política de transferencia, la comunidad señaló que este sería el método preferible al devolver los recursos al ACNIC. Si una organización ha iniciado un proceso de transferencia, para mí es muy claro que ha señalado que ya no necesita esos recursos y no podemos pretender que no sea así, por difícil que sea. ¿Qué hacer en situaciones donde el receptor no es capaz de justificar la necesidad de direcciones para ser recibidas? Debe quedar en manos del ACNIC y sus NIRS en base a la información de cada situación. Entonces, no estoy a favor de esta propuesta. Bueno, yo le contesté a este tema a Fernando en la lista y precisamente estoy de acuerdo en parte con él. Yo hubiese preferido que no hubiese transferencias si todo el mundo fuera suficientemente honrado como para devolver los recursos que no necesita. Esa hubiese sido mi opción preferida. Pero está claro que no había más remedio que hacer políticas de transferencias. Y creo que no hacer algo como lo que estoy proponiendo y en cambio hacer que la decisión de la devolución o no sea por parte del NIR o del RIR sería injusta. Porque hay muchos detalles que por mucho que se intenten justificar no va a ser fácil justificar. Entre otras cosas, por ejemplo, la lista que mencionó Mariela de las diferentes razones por las que uno transfiere. Es un análisis muy complejo, muy difícil y creo que lo lógico es decir, ha fallado la transferencia, no es culpa tuya, es culpa del que las iba a recibir, pero tienes más oportunidades para devolverlas. Entonces, insisto que si se decide por parte de la comunidad que hay que poner un plazo, como he sugerido en Afrinic, no tengo problema en poner un plazo. Pero creo que en esta comunidad estamos mucho mejor avenidos que, por desgracia, en la comunidad de Afrinic y no nos hace falta llegar a esos extremos. Pero no tengo ningún problema en hacerlo de ese modo. Gracias, Jordi. No tengo manos levantadas, no tenemos personas en sala. Hay un comentario en Q&A. Jenny. Es de Ricardo Patara y dice, totalmente en contra, principalmente pues eliminaría la justificativa de necesidad. La justificación de necesidad la hemos eliminado en el momento que hemos aceptado las transferencias. Si no hacemos esta propuesta o algo parecido, la obligación del ACNI respecto del acuerdo de servicios y el manual de política sería recuperar los recursos. No lo está haciendo, lo sé, me parece que es lo correcto no hacerlo, pero con la letra de la ley en la mano debería hacerlo y la forma de resolverlo es esta o algo parecido. Gracias, Jordi. Hay, Janina, ¿hay otro comentario de Ricardo en el Q&A? Sí, dice, además de eso hay otros problemas desde mi punto de vista. Texto propuesto indica como que una obligación de transferir. En el párrafo 236 propuesto, en el texto dice, no será obligatorio devolver recursos al ACNI, sino que deberá transferirlos en sucesivas ocasiones. O sea, indica que se debe seguir transfiriando. Eso no tiene propósito. Y el autor sugiere que ese texto sea aplicado tanto para 232.17, que yo creo que es la parte de fusión, adquisición, organización, como 232.18, que es esto de otras transferencias. Y no tiene ningún sentido esta obligación para casos de 232.17. Tampoco es correcta interpretación de que ya se eliminó el concepto de justificación de necesidad. No es así. Para transferencias IP4 uno tiene que justificar su necesidad. Así que la afirmación no tiene sentido. Listo. Ricardo tiene razón en lo último que ha dicho. Precisamente lo que estamos haciendo es que ahora mismo la justificación de necesidad, si falla la transferencia, sigue siendo válida. Y ese es el problema. Que el ACNI debería de comprobar si esos recursos no los necesita el oferente. Entonces, precisamente ese es el problema. Se me acaba de ir de la pantalla en la otra parte. Lo que está diciendo Ricardo, yo no estoy aplicando esto a los casos de MIA. De hecho, he contestado al análisis de impacto que no. Creo que no hace falta aclararlo. Creo que en el texto dije claramente transferencias. No transferencias I, MIA. Se puede aclarar simplemente agregando el número de la sección concreta. No pasa nada. Pero precisamente he contestado al análisis de impacto que los casos de MIA son diferentes y no deben de entrar dentro de esto. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una empresa que se va a fusionar con otra. Ambas justifican la necesidad de recursos que tiene cada una si ambas tienen. Pero si falla la fusión, no dejan de justificar la necesidad. Y en cualquier caso, la ACNIC puede revisar, haya o no intento de transferencia o de MIA, puede revisar la justificación de necesidad en cualquier caso, a cualquier miembro. Lo que hacemos aquí es evitar solo en los casos de transferencias, no de MIA, que esa justificación, si falla la transferencia, le obligue a devolvernos. Gracias, Jordi. Bueno, no tenemos ni manos, ni sala, ni guion ahí, moderadores. Bueno, ahí está, espera que estaba confundido con las... Ahí voy. ¿Dónde está? Acá está, mi guión. Si yo no escribo, si no leo el guión, no sé qué leo. No había una preguntita más en el CUIA. Que llegó en este instante, de hecho. Sí, podemos, podemos. ¿Podemos? Podemos, podemos. Bueno, Janina. Sí, podemos. Ahí, sí. Leo otra pregunta. ¿Están portugués? No sé si Franco la querés leer tú. Sí. Dice Fernando Frediani. ¿Qué hacer en un caso de sucesiones, de intentos de transferencias? ¿Podemos poner un plazo? Yo creo que no. Pero eso se resolvería poniendo un plazo. Yo creo que eso no va a ocurrir. Quien quiere transferir, le fallará el primer receptor, le fallará el segundo, pero no creo que siga fallando, porque aprenderá a seleccionar mejor a quien le quiere transferir direcciones. Y si lo hace a través de un broker, los brokers también empezarán a saber mejor cómo hacer esa verificación previamente. ¿Ok? Yo creo que esto es algo que puede suceder temporalmente. Cada vez va a haber menos casos de transferencias que fallen, estoy seguro. Gracias, Jordi. Excelente. Tenemos ahora uno en sala. Adelante, Sergio. Hola, Sergio Rojas. Solo mencionar, para los que no están al tanto, la ACNIC tiene un servicio de lista de posibles transferencias, que consiste en postularse y recibir la aprobación de un posible receptor, un posible, lo opuesto a receptor, transferidor. Así es que está, por si alguno no lo conozca, es solo de eso agregar ese comentario. Sí, perdón, oferente. Gracias. Gracias, Sergio. Quedó frío. Ahí está. ¿Te quedaste frío, Weger? Me quedé mirando el paisaje. Tengo un paisaje hermoso acá, porque estoy... Es lindo. Todo el campo. Sí, es lindo, las vaquillas. Sí, es re lindo. Muy bien. Bien. No tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por compartir su opinión. Y le damos la bienvenida oficial a Franco Cabrera, que empieza también con nosotros de su primer foro con el equipo de propuestas. Así que, bienvenido oficialmente, Franco. Pasaremos ahora a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de enviar el consenso. Nuevamente, Zoom puede ser que les diga votar. No estamos votando, sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pasa a consenso. El consenso se evalúa con todos los comentarios que hay en el foro y los comentarios en la lista de correo. Así que, vamos a proceder al sondeo de la sala y este es el foro número 4. Y mientras tanto, los super asistentes en Uruguay, pasamos a los que estén a favor en la sala. Los que estén en contra de la propuesta, por favor, que levanten la mano. Muchas gracias. Y los que se abstengan, por favor, levanten la mano. Muchísimas gracias. Salud. No sé cuántos vamos después. Ah, ya se sacó el foro. Tenemos los resultados de la encuesta número 4. A favor 17%, en contra 40% y abstención 43%. Nuevamente, con estos números, acá hay más de dos personas seleccionando la encuesta. Así que, tanto los que estén a favor, los que se abstengan, los que estén en contra, por favor, indiquen su... ¿Por qué lo han hecho así? Podrían haber hablado ahora. Y lo pueden hacer también en la lista de correo. Entonces, la propuesta LAC 2021-4, versión 1, permiso de transferencia y no devolución de recursos, cumplió sus ocho semanas de discusión el día 14 de septiembre de 2021, por lo que a partir de hoy y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas, así como todas las demás propuestas que se están haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.